Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y ya sabes Que contéstame, porque claro, de seguro que marico Mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar en mi posición Con el preciso momento, en que todo va cambiando para mi En ese instante, te aseguro que alguna señal débil Pero no me escuchaste, tal vez si mi intención en tu parte Puede ser un poco débil, el sonido de mi voz Hoy, una mañana te pedí llegar Y discutiré que yo, solo ya no estoy mejor Y, papá, le diré que me acompañes Ahora en verdad no sé, dime que si me entiendes Dice que al final, rompiste el cristal en mi Volví a pasar, que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que no voy a encontrarte y sin embargo, paso el tiempo yéndome Hacia mi mismo, a mi centro y jamás encontraré Yo quisiera tenerte, no voy a encontrarte de nuevo, besarte Pero no es que ya no puedo respirar de un papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado, corazones desequilibrados Tu palabra, me nivela y me tiene a tocar Hoy, una mañana te pedí llegar Y discutiré que yo, solo ya no estoy mejor Y, te pediré que me acompañes Ahora en verdad no sé, dime que si me entiendes Podría ser que al final Viste el cristal en mi Volví a pasar, que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Es la guitarra de Lolo Yo voy a ser que al final Viste el cristal en mi Ahora este mi poder te estaba tan mal Quebraste el silencio que me hizo alejar Quizás veas tu dinero a regresar Y tu yo que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal